La Triunfo Selectas, Nicoloreo, para la tribu selectas, Alfonso selecta, hernene selecta, we gonna Jamba up to the fiesta, We gonna jam in with the jammers, We gonna jam in with thecombers, We gonna jam in with the hot dogs, Hot dogs, jam in with the hot dogs, Y si nos llaman nos vamos pa' Madrid Y si nos llaman nos vamos pa' Valladolid Y si nos llaman nos vamos pa' allí Y si nos llaman nos vamos de aquí La tribu va hacia Barcelona La tribu va hacia Zaramuca La tribu va hacia Zaramuca La tribu va hacia Bilbao La tribu a cualquier lado Briba, riba, 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 riba. We gonna jam in with the Rap Laura style. We gonna jam in to the Drone Pop style. We gonna jam in with the dance thoughts style. We gonna jam in with the, with the juice man. We gonna jam in with the Rap Stop. We gonna jam in with the Reggae, Labors, Labors. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!